Esto es Imagen Empresarial y hoy estoy muy, pero muy contento porque está con nosotros un gran amigo, Rafael Nava. Él es director general emérito del IPADE, lo fue de 2012 a 2021 y profesor de dirección general. Querido Rafa, qué gusto tenerte en el programa. Hola, mi querido Rodrigo, pues nada, es un gusto también para mí estar contigo y compartir algunas ideas. Sí, Rafa, la verdad es que a lo largo de los años que hemos escuchado aquí, yo he tenido la oportunidad de, gracias a ti, de ir construyendo una muy buena amistad contigo, querido Rafa. Y escribiste un libro muy interesante que se llama Personas Vértice, Sueños, Desvelos, Aprendizajes y Alegrías, Reflexiones de un Director General, que me parece fascinante porque es una brújula para navegar la complejidad de encabezar una organización, más una como el IPADE, pero creo que tiene aplicación universal. Primero cuéntanos, ¿cuál fue tu idea cuando escribiste este libro? Que además eres muy prolífico, eso hay que decirlo, Rafa, tiene la capacidad de escribir un libro cada, un buen libro además profundo en sus reflexiones, algunos de corte más académico, pero realmente en esa parte pues tienes grandes capacidades, mi querido Rafa, en términos de la productividad que tienes, pero este es particularmente especial, este libro que escribiste, por las reflexiones, porque está también no solo tu capacidad intelectual, sino tu corazón en términos de lo que recorriste, experimentaste, pero sobre todo puedes alimentar a otros que siguen el mismo camino. Cuéntanos del libro, ¿cuál fue la intención cuando lo escribiste? Pues muchísimas gracias, Rodrigo, de verdad que es una gran oportunidad poder compartir los motivos que me llevaron a escribir el libro. Yo diría que el primero, sin duda, es el poder compartir experiencias en una suerte de itinerario que vive un director general. Desde sus tradicionales y fundamentales primeros 90 días, hasta sus desafiantes y de lo que se ha hablado poco, pero que creo que es fundamental, sus últimos 90 días, cruzando diferentes facetas, diferentes retos, desde la dimensión interna hasta la dimensión externa que vive el director general. Por momentos se piensa que el director general es un personaje que vive en un mundo ideal, cuasi utópico, y la realidad es que el director general enfrenta retos, enfrenta desafíos, enfrenta la necesidad de construir un equipo de trabajo que lo rete. En el libro planteo uno de los capítulos que cuando el equipo no te reta es un mal equipo. El director tiene que vivir la dinámica competitiva de la empresa, viendo que tiene características personales que tiene que enfrentar junto con un equipo de trabajo para alcanzar ese proyecto y ese propósito magnánimo que se busca tener en cualquier organización. Así que el motivo principal fue compartir, desmitificar también en alguna medida la grandeza del director general y situarlo en un momento en el que en el día a día construye y basado en sus capacidades, desarrolla un proyecto en conjunto con las personas cara a tener una empresa exitosa. Claro, y además mencionas algo interesante al principio, lo relevante que son los primeros 90 días y sobre todo algo que es clave, la agenda, porque finalmente, y lo mencionas ahí, pues todo el mundo quiere tener acceso a ti e incluso das tips muy concretos, además de una manera muy sencilla y amena, de cómo manejar la agenda, que parecería, digamos, que cuando llegas a una posición de tanta responsabilidad, pues es algo que has venido haciendo, pero sí tiene su complejidad, por un lado, porque quieres primero conocer, escuchar, pero sobre todo también, pues digamos, ir construyendo este buen diálogo y buena relación con los demás, pero al mismo tiempo la demanda de atención que tiene un director general, pues es infinita, entonces desde cómo se generan los tiempos de una reunión, cómo se organizan los tiempos, por ejemplo, entre reuniones, porque a veces vamos, digamos, como un ratón corriendo en la ruedita y tiene que haber espacios para la reflexión también, y me parece que ese es uno de los componentes con el que arranca el libro Fundamentales. Sí, Rodrigo, a mí me parece que, por un lado, el establecimiento de agenda, como bien lo mencionas, y dos, lo que llamo en el libro el FODA personal, en muchas ocasiones, y es una de las herramientas más utilizadas históricamente en el mundo de la empresa, entender las fuerzas, las oportunidades, las debilidades y de la empresa, pero poco se habla del FODA de la persona de vértice, de en dónde están las fortalezas del director, en dónde están las áreas débiles o grises que todo director tiene o tenemos, y que a la luz de ese FODA se puede plantear el proyecto, un proyecto que inspire, un proyecto que tenga un propósito, un proyecto que sea magnánimo, un proyecto que sume a los demás. Me parece que, pues eso, sin propósito magnánimo, no hay liderazgo. El liderazgo radica en la objetividad de lograr algo, pero a la vez de la ilusión y del atreverse a llevar una organización a un estado diferente del actual. Y creo que, pues eso, como bien dices, el libro tiene esta dualidad entre un camino reflexivo, pero una serie de consejos que me atrevo a dar basados en la experiencia y en los estudios que he realizado por muchos años en el IPADE. Y creo que, pues eso, creo que el libro es una buena parada en el camino desde para quien va a asumir una... Claro, ahí tuvimos, se interrumpió un poco la comunicación con Rafael Nava, el director general del IPADE 2012-2021, profesor de la dirección general, que escribió este libro fantástico, que además le ha ido muy bien en ventas, la verdad es que vale mucho la pena, personas vértice. Y en ese contexto, Rafa, a ver si ya te recuperamos, te quiero preguntar de otro aspecto del que se habla poco, y es la soledad del director general, cómo gestionarla. Y sobre todo, ¿cuál es su naturaleza? Creo que el libro lo que plantea, pues es una suerte de trabajo conjunto de las habilidades aparentemente tradicionales, pero que cada director tiene que estar mejorando y tiene que estar apuntalando. Y sobre todo, planteo que qué importante es en el equipo directivo escuchar, debatir, hacer síntesis, decidir y aprender, y en ese orden, porque en muchas ocasiones el liderazgo exime alguna o evita alguna de estas etapas, y esas etapas suelen ser difíciles de manejar para el futuro de una organización. Mi querido Rodrigo, de verdad es que el libro, como bien decías, es una reflexión de experiencia, pero también de corazón, de abrir experiencias para que el trabajo directivo cada vez sea más humano, más eficaz, más innovador, también más generoso, y sobre todo que construye equipo de trabajo, que como sabemos el líder llega hasta donde su equipo se lo demite. Sin duda. Rafael, en la parte de la toma de decisiones me parece que también es importante, porque decías, bueno, primero tienes que tener un equipo que te rete, ¿no? Eso es fundamental. Si empiezas a tener muchas reuniones en donde, no sé si llamar la fricción, pero en donde todo es, sí, qué buena idea, algo no está funcionando bien, eso por un lado, pero también, digamos, la parte de la responsabilidad, finalmente, que tiene el director general de tomar decisiones, y que esto no se confunda con el imperativo, que a veces también puede, en ciertas coyunturas, tener cierta lógica de generar consensos, pero pues no necesariamente se lidera, digamos, en la pura generación de consensos, evidentemente tiene que haberlos, pero hay decisiones que las tiene que tomar el director general. Pero, ¿sabes, Rafa? Se me está acabando este bloque, entonces quiero pedirte si te mantienes en la videollamada para seguir conversando un poco más y regresando después del corte, que nos cuentes justamente cómo se toman decisiones y sobre todo por la experiencia que tienes y el largo camino que recorriste, que además, quiero decirle al público que nos escucha, que tiene tres componentes, Rafael, en su perfil, una parte académica importante que ha estudiado a las empresas, el liderazgo, los consejos de administración, etcétera, la práctica, que esa es fundamental, y sobre todo una pluma espléndida que ha corrido mucho y muy amena, y eso, bueno, pues tiene tres elementos a este libro, por lo cual no me extraña el éxito que está teniendo y que lo ha colocado en los primeros lugares de venta, pero bueno, ya lo hablaremos al regreso. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, estoy conversando esta mañana con Rafael Gómez Nava, el director general del IPA de 2012-2021, profesor de dirección general, además una persona espléndida, y estamos hablando de su libro Personas, Vértices, Sueños, Desvelos, Aprendizaje, Alegrías, Experiencias, de un director general, justamente de la experiencia y reflexiones de Rafael a propósito del puesto de liderazgo en una de los entes, la mejor escuela de negocios en México, una de las mejores escuelas a nivel mundial, que lo es, pues en buena medida, por una larga historia, obviamente, pero también por lo que has ido construyendo y construiste, Rafa, y que continúa también actualmente con Lorenzo. Pero bueno, Rafa, un aspecto fundamental y que nos habíamos ido al corte con ello es la toma de decisiones. ¿Qué reflexiones tienes al respecto, sobre todo desde el liderazgo de una empresa? Mi querido Rodrigo, sin duda el proceso de toma de decisiones es uno de los críticos que vive un director general. Como ya anticipabas antes del corte, hay la tendencia natural de querer imponer ideas. Y bueno, todos hemos experimentado que imponer ideas difícilmente construye proyecto empresarial y difícilmente construye equipo de trabajo. Es más, el modelo autoritario en la toma de decisiones ha perdido una vigencia total y me parece que es muy afortunado que haya perdido esta vigencia, especialmente por la riqueza del equipo de trabajo. Hoy más que nunca con un mundo lleno de tecnologías, lleno de nuevos modelos de negocios, el director no es la persona que más sabe de todo. Es la persona que con lo que todos saben logra mejores decisiones. Y el proceso de escuchar, el proceso de debatir, el buen debate, el debate constructivo con tu equipo para hacer una síntesis que permita decidir y después aprender. Porque también desmitificando que el director pues nunca se equivoca, nunca tiene dudas, nunca tiene todo lo contrario. El director vive momentos en donde tiene que enfrentar con un equipo de trabajo las decisiones más complejas ante la innovación de los modelos de negocio, ante las crisis inéditas que hemos vivido recientemente y sobre todo ante la proyección de futuro. La empresa es futuro y la empresa partiendo del presente y de su historia se tiene que proyectar y se proyecta con procesos de decisión que sean colaborativos, atrevidos y sobre todo magnánimos. Claro. Y mencionas algo clave, creo que el director o directora general infalible, invulnerable, etcétera, más bien acaba estando muy solo, porque entonces se va generando esta soledad que ya lo reflexionas en el libro. Hay cierta soledad inherente, evidentemente, pero esta se agudiza, digamos, en términos de alguien que se considera infalible, porque esta infalibilidad pues justamente lo va a alejar incluso del equipo que va a buscar todas las respuestas en vez de generarlas justamente en el liderazgo, en equipo, lideradas justamente por quien encabeza la organización. Y hay otro aspecto fundamental que me parece clave en el capítulo 8, la joya de la corona, tiempo para pensar para tu familia y para ti. ¿Qué importante es esto y qué difícil? Porque evidentemente con la tecnología, como lo mencionabas, la demanda de, digamos, de una persona para resolver problemas es infinita, ¿no? O sea, los problemas que enfrentas cuando estás al frente de una organización no acaban nunca. La demanda de reuniones, juntas, etcétera, tampoco acaba nunca. Y de problemas por resolver, pues hay una larga lista, pero tienes que hacerte este espacio, sobre todo, y digo la tecnología, porque pues justo los teléfonos hoy son un distractor permanente que nos puede hacer estar, digamos, pensando que estamos resolviendo problemas cuando en realidad, pues estamos quizás avanzando, pero de manera distraída y sin tener esta capacidad de reflexionar y de estar con la familia. Cuéntame cómo fue esa parte, que no es sencilla. A ver, creo, Rodrigo, y sin duda es una contradicción lo que diré, pero es real y es el director, cuando es director general, vive mucho más solo que antes. ¿Por qué? Porque el director necesita tener espacios con quien dialogar, con quien pensar, con quien compartir dudas, con quien tener un intercambio con el menor conflicto de interés posible. Y la soledad que vive el director ante el reto de dirigir una organización y en uno de los capítulos, como bien lo mencionas, planteo la importancia de saberse acompañar, la importancia de tener personas que te digan, que te retroalimenten, que pidas retroalimentación y este tiempo para pensar que creo que es el más escaso de todos. El activismo, el trajín cotidiano del mundo de la empresa te hace que difícilmente encuentres tiempo para pensar sobre el futuro de la empresa, sobre tu equipo de trabajo, sobre ti mismo, tiempo para tu familia y tiempo para ti, porque estoy convencido que en el mundo de las empresas, las empresas son el reflejo de sus líderes y esos líderes tienen que tener esa capacidad de recuperarse, tal vez Shahar decía que el tema no es tener una vida con estrés, es no tener espacios de recuperación y la recuperabilidad del director general es fundamental para mantener a una organización en ritmo, con trabajo, con propósito, con sentido de innovación y qué importante es el tiempo que uno se dedica a uno mismo. Sí, es fundamental y dices algo muy, no se trata de no tener estrés sino tiempo de recuperación, también planteas los dolores del crecimiento, digamos, la parte pues que a veces puede generar burocratización en los procesos, silos muy fuertes, estructuras demasiado complejas, incapacidad para escuchar al cliente, lejanía con los colaboradores, displicencia para innovar, en fin, muy claro y que además lo observamos en muchas organizaciones por más innovadoras, yo siempre pongo el ejemplo por el ejemplo de Nokia, una empresa finlandesa del siglo XIX que claramente se supo transformar, adaptarse, pasó de la pulpa de madera a ser el mayor jugador de teléfonos celulares en el mundo, pero que aún con toda esa capacidad invertida en investigación y desarrollo, innovador, etcétera, sin embargo, bueno, pues hubo cierta parte de los hilos, quizás no todos los componentes que están aquí mencionados pero los hilos, cierta complacencia, cierta falta de escucha, incluso interna y eso, bueno, pues ya vimos cómo fue la historia y por último, Rafa, preguntarte que creo que eso lo he visto prácticamente en ningún lado, los últimos 90 días, la parte final creo que es fundamental porque a veces sobre todo en actividades muy intensas laborales pues nos hacemos uno con el puesto de trabajo o con el cargo o con la responsabilidad pero en realidad pues somos alguien que tiene una identidad distinta y creo que eso es fundamental particularmente en esa última parte del proceso, cuéntame de los últimos 90 días. Normalmente se piensa Rodrigo que los más difíciles son los primeros 90 días pero realmente en mi experiencia en los últimos 90 días construyes un carácter institucional de una organización. La empresa si bien se construye por personas en su carácter institucional tiene que trascender a las personas. Por lo tanto saber dar un paso atrás celebrar los éxitos del siguiente director general y tratar de construir pues eso siempre un modelo en donde la institución la empresa que perdura que quiere seguir independientemente del liderazgo particular pues lo vemos como uno de los grandes retos de las empresas con sus fundadores con la segunda generación con la tercera generación cuando la empresa solo depende de una persona me parece que su carácter institucional aún está debilitado y creo que esos 90 últimos días implica desprendimiento humildad servicio poner a la empresa por delante y también reconstruir proyectos para la vida del director que le permitan pues seguir con una vida productiva y con una vida que pues siempre he creído que ojalá que el éxito más grande de un director general no sea haber sido director general hay muchos más elementos de servicio de contribuir a la sociedad de tu familia de tu persona que hacen que esos últimos 90 días lejos de ser algo que te pues lleve a un a una decaída es todo lo contrario es una nueva fuente de relanzamiento de tus ilusiones de tus proyectos y de tu pues eso sentido propósito de vida así que ciertamente los últimos 90 días como los buenos vinos que toman tiempo son momentos de profunda inspiración para seguir contribuyendo y para servir a través del liderazgo que cada persona tiene Rafael qué gusto dónde encuentran tu libro que le ha ido muy bien pues está en los primeros lugares evidentemente por lo que ya mencionaba conjuntas tres características muy singulares que es la experiencia la práctica y una espléndida pluma muy amena dónde encuentran tu libro está en en amazon tanto en versión impresa como en versión kindle efectivamente ha tenido buena respuesta y para mí el que más personas lo puedan leer implica que aquello que yo hubiera escuchado querido escuchar previo a ser director durante mi vida como director y en la etapa final de director creo que van a encontrar un conjunto de reflexiones de tips con la única buena intención de ayudar a la comunidad empresarial y de directivos a dirigir con un sentido cada vez más profesional más humano y con una pues sentido de trascendencia y más también mi querido Rodrigo pues tengo que decirlo el prólogo de este libro pues tiene muchísimo valor por la amistad que tenemos y por pues el agradecimiento que que te doy por haber aceptado prologar este libro me parecía que eras la persona indicada por tu visión global por tu visión fresca joven atrevida y bueno creo que también le recomiendo ampliamente leer el prólogo mi querido Rafa te agradezco mucho para mí es realmente un honor contar con tu amistad y además que me hayas invitado y considerado para el prólogo pues te mando un gran abrazo Rafa y seguimos este diálogo porque tienes otros libros bien interesantes el del consejo de administración es fundamental pero ya no me da tiempo se me acabó el programa Rafa un abrazo un abrazo Rodrigo y gracias por todo gracias por tu amistad y saludos a todos ahí escuchamos a Rafael Gómez Nava anterior director general del IPA de 2012-2021 profesor de la dirección general y gracias por tu amistad ¡Gracias!